Perder la memoria es perder la identidad. Esta frase, tantas veces repetida, debe seguir siendo inspiración a la hora de desarrollar cualquiera política de memoria que se precie. Y junto a ella, otra frase quizá menos manida. A la vez que no debemos perder la memoria para fortalecer las raíces de nuestra identidad, debemos trabajar para que la memoria no nos haga esclavos de los hechos del pasado, sino para que sea instrumento fundamental para la reconciliación y la concordia. Solo cuando la memoria está reconocida y es fresca, podemos empezar a trabajar políticas de reconciliación, podemos empezar a poner las bases para entregar a nuestros hijos un mundo en paz consigo mismo. ¿Es soñar desear eso? Debe ser soñar, pero solo lo que se sueña puede llegar a convertirse en realidad. En gran parte, gracias a las acciones como la que hoy nos convoca a todos en Gasteiz. Es que ricasco, et ala nona. Gracias. 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 Gracias.